Había un man, Crisóstomo Bedoya, vendedor, el man llevaba cinco días sin ir a la empresa. Llegó, ¿sabe cómo estaba el guapo? ¿Así ve? En la oficina, en el escritorio del jefe, así ve. Y entra el administrador, no jodas, Crisóstomo Bedoya, no jodas el colmo. Cinco días sin venir a trabajar, se presenta y ni una excusa, usted tengo, estoy enfermo. Y el madre de Dios dice, vaya jodos, su hijueputa madre, viejo mal parido. Esto yo no lo puedo creer, vaya su madre que yo jodo la mía. Usted no tiene excusa, o sea, ¿sabe qué? Esto lo va a saber el gerente, pero ya. Digo, dígale a ese viejo hijueputa, que yo a él me le cago en el sombrero. Y yo, a usted le doy por ese culo. El gerente tenía 35 años sin quitarte un sombrero. O sea, era más fácil quitárselo a Guambaldés, ¿no es más? ¿Han visto a Guambaldés sin sombrero y al viejo este no? Ey, el madre dijo, vea, vea, dígale así, que yo, pues, puta, me le cago en el sombrero. Usted lo ha ido por ese culo, maestro. Gerente, ¿cómo le parece? Cristólogo Tomo Bedoya, cinco días sin venir a trabajar, le digo, puta, se me puso los pies en el escritorio. Y le he reclamado, me ha dicho de todo, jefe. Lo amenacé con usted y a la vina que me dio. Hala, hala, que tengo necesito el tiempo. No, que a usted se le cagan el sombrero y a mí me da por el culo. El viejo, ah, que qué, déjame una Lozartán ahí, mío. Y ese quién es, Bedoya Crisóstomo o no. Tráeme la hoja de vida, ese mal parido. Arisa, Acosta, Benavides, Bedoya Crisóstomo, aquí está. El fondo, oye, un simple vendedor, tiene tres meses de trabajar, cuando cumpla cinco nos echa los doce, puta. A ver, primer mes vendió 80 millones de pesos. Segundo mes, 150 millones vendió. Y este mes, que todavía le queda una semana, lleva 250 millones. Yo mañana me compro todos los sombreros. Usted verá qué hace con ese culo, por mí. Si, hue puta, no lo he hecho ni loco.